¡Muy buenas gente! Bueno, acabo de volver de llorar del baño porque creo que he cometido el mayor fail que he hecho nunca en Clash of Clans Y probablemente, digamos que podría competir por ser el fail del año sin ninguna clase de problema Bueno, os pongo en situación, el caso es que yo estaba grabando un vídeo de venganza Un suscriptor me había preguntado en Twitter que, oye, ¿por qué ya no subes lunes vengativo? Y el caso es que porque generalmente no puedo vengarme Y había decidido, digo, mira, pues hoy voy a hacer una venganza porque, a ver, una cosa es que no pueda vengarme Entonces no me mola hacerlo de los lunes vengativos ya porque hay muchos lunes en los que no podía hacerlo Y pues eso al final me acababa trastocando un poco los planes Entonces sí que me gusta vengarme y digo, venga, hoy me voy a vengar de alguien Entonces entré en mi registro de defensa y fui probando uno por uno Y bueno, pues todos, proba ahora aunque no tenga tropas, pero vamos, todos tienen escudo activo Entonces, claro, titán, pues imposible, ¿no? El tema este de la venganza es muy complicado que encuentre algún jugador Menos este, ¿vale? Este sí que estaba disponible ¿Qué es lo que pasa? Que ya no está en 4351 copas No, no, ahora está mucho más abajo Es decir, se ha tirado las copas y el caso es que me ofrecían 0 copas si le ganaba y perdía 39 si palmaba Entonces tiene una aldea que es conocida, es peculiar y que se puede atacar bien con brujas O sea que dije, va, pues venga, total hemos venido aquí a jugar, quería grabar el vídeo, no podía vengarme de ninguno otro Y digo, mira, es una aldea de ayuntamiento nivel 11 al máximo Pero, eh... pero bueno, aunque no pueda ganar copas, aunque no tenga mucho botín Vamos a atacarla un poco por hacerle idiota y por hacer el vídeo Y bueno, pues por hacerle idiota, eh... al final ha pasado, ha pasado lo que, lo que no tenía que pasar Y, eh... si os parece, como estaba grabando el otro vídeo, aunque claro, lógicamente me quedo callado Porque, de verdad, lo que ha ocurrido no tiene, no tiene nombre Entonces, eh... si os parece, os pongo el momento en el que lo vivíamos en directo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ataco? ¿Le ataco o no le ataco? ¿Le ataco o no le ataco? Joder, es que como luego pierda va a ser, va a ser, va a ser una risa, ¿sabes? O sea, palmar 39 copas, eh... Además, sobre todo, porque pierde... no, era este Pierdo las 39 copas, pero no es que esté intentando conseguir un gran botín o... Bueno, a ver, botín, pues, bueno, no tiene lo normal, tampoco es que tenga mucha Además, yo no ganaría bonus de lío, o sea que... Eh... digamos que no tiene botín, eh... no... o sea, no tiene nada O sea, ¿por qué querría atacar a esta aldea? Pues, eh... no lo sé por qué querría atacarla, pero el caso es que la voy a atacar No sé... la voy a atacar, sí, yo creo que sí Entonces, eh... a ver, ¿cómo vamos a gestionar, eh... este ataque o por dónde vamos a entrar? Vale, yo creo que podemos... Hacer por aquí El pájaro no dispara todavía, ¿no? Vale Eso es lo... lo único que quería Vale, eh... digo que a ver si puedo Ahora el pájaro ya sí que va a empezar a disparar, pero vamos ¡Uh! ¡Lol! O sea, ¿habéis visto lo que me ha pasado? ¡He perdido todas las brujas! ¡Todas! No, no puede... no puede estar pasándome esto, tú No puede estar pasándome esto, o sea... ¡Todas las brujas! ¡Todas las brujas! No, 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 es que... Uy, ¿y qué narices hago ahora? ¡Y es que sí! O sea, me han muerto... me han muerto todas las brujas O sea, llevaba 11 brujas nivel 3 11 brujas nivel 3 Y han muerto todas Todas más los esqueletos que habían invocado O sea, 10 esqueletos por bruja Han muerto 111 esqueletos 111 esqueletos aquí en un momento A ver, el tema está en que Ya sé que tirar todas las brujas En el mismo sitio Pues corres el riesgo de que Casques una bomba gigante Pero las he soltado en un sitio Donde ya había tirado tropas Había pasado por delante el golem El rey bárbaro Entonces las he tirado por aquí Y el problema ha sido que las brujas En lugar de entrar por el agujero Junto con los esqueletos Las brujas han venido por aquí ¿No? Entonces, aquí, aquí, aquí viene Fíjate, fíjate, fíjate Todos los esqueletos que van Pero, a ver, o sea Tío, o sea Tanto radio tiene la mierda esa La bomba gigante, o sea Y me ha reventado todo O sea, yo creo que jamás Jamás he visto una imagen Con tantos esqueletillos a la vez O sea, no le ha dado tiempo A invocar dos veces las brujas Con lo cual no eran 110 esqueletos Eran 55 esqueletos Vale, vale 55 esqueletos más 11 brujas Es lo que ha palmado ahí Y los magos no han muerto Porque todavía no los había tirado Que si no también habrían palmado O sea, alucinante, tío Y entonces, claro, ya A partir de aquí Ya es entrar en la desesperación De, de, de Claro, este es el momento En el que digo Guau, voy a tirar los hechizos Voy a tirar todo En plan, todavía Todavía no ha asimilado muy bien Lo que ha pasado Y todavía no ha asimilado muy bien Que con tres golems Y los dos héroes No voy a conseguir hacer El 50% en una aldea al máximo Pero, pero bueno Yo aquí seguía todo Todo motivado Y tirando todos los hechizos Aquí ya me he dado cuenta Digo, a ver Deja de hacer el idiota No te gastes el veneno No te gastes el terremoto Que no vas a conseguir nada Los magos ya sí que los he tirado Total Lo que más tarda en construirse Es el ejército oscuro 35% Y sí, efectivamente No solo no he robado una mierda Porque no he robado nada Porque claro Es que no han podido avanzar Las tropas Sino que es que además He palmado 39 copas Por hacer la gracia Contra un maestro Contra un jugador maestro O sea, a ver La aldea estaba al máximo y tal Pero, de verdad De hecho estoy sorprendido De que haya conseguido Hacer el 35% Después de lo que había ocurrido ¿No? Pero es que en serio O sea Es un momento tan épico Es un momento tan épico A ver Vamos rápido Es que el caso es que Habían pasado por ahí A ver Sí que podía haber Ahí una bomba gigante Pero, joder Lo normal es que pasen Los esqueletos primero Yo estaba preocupado De las torres de mago Me quito las torres de mago Es que aquí hay una bomba gigante Da igual porque los esqueletos La pisan antes Pero Es que todas las brujas Se habían ido por ese lado En lugar de ir por el otro Lo que hace El grabar El atacar Y el hacer vídeos Así rápido En plan Además que es que Estaba leyendo Twitter Y he dicho No sabía muy bien Digo Vamos a vengarnos de alguien Que hace mucho Que no hago una venganza Y no sé Que me ha apetecido Y he venido aquí rápido Con el escrito que tenía Y al final Para hacer esto Bueno En fin chicos No os voy a entretener No os voy a entretener más Diréis Joder Solo un vídeo para esto No Es que de verdad Apetece la pena O sea Y bueno En fin Vamos a dejarlo ahí O sea Todas las brujas Que salían por saco Encima en una aldea Con la que podía perder 39 copas Como finalmente aburrido Bueno Vamos a olvidar Esta imagen De la cabeza Y seguramente La próxima vez Vaya Vaya un poquito mejor En fin señores Yo por mi parte Lo dejo aquí Espero que Que os hayáis reído Al menos Porque a mi A mi la verdad Es que no me ha hecho Ni puyete la gracia Cuando me ha pasado Pero bueno Ahora lo veo con perspectiva Y la verdad es que es chistoso Palmar todas las brujas ahí Pero bueno En fin Las copas ya se recuperan Total No es nada Nada importante Ahora mismo para mi Los trofeos Así que estoy subiendo Pero vamos Tampoco con la calma No hay prisa ninguna En fin chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros No hay prisioneros No hay prisioneros